Subiendo escalones, ahí se dice el Corrido del Pelotsky Hoy se va a saber esta manera, compadre Ahora con Chirreñito De modo sencillo, no estoy destumido No he sido mi estilo Me gusta enfistarme también, alojarme y andar bien vestido Yo no puedo, no le pido a nadie Nadie quiere, porque hay que quejarme Cada quien mire a su vida, aquí yo he decidido Lo sanado grande, porque el día que muera, no hay de llevarme De modo sencillo, en donde estoy dentro, no me avergüenzo Porque en sus calles fue donde aprendí todo el movimiento Más yo a paso, seguir escalando Siempre pienso, por ti me levanto La vida te enseña cosas que a mí me enseñaron Vivir a lo grande, porque mucho vale, honor y respeto Soy muy exclusivo, gente de confianza que anda conmigo Si me van a tener mi respeto, por días cuando ando contigo Que me toque jerarquía y el comando negro Con mi cumpleaños quiero los mejores grupos del mundo Que me toque jerarquía y el comando negro Con mi cumpleaños quiero los mejores grupos del mundo Y donde se pare el desconocido Con mi cumpleaños, no ven en las bodegas, botellas de amigos Llegando en casinos, el dinero se hizo pa' gastarlo El negocio pa' multiplicarlo En esto se vive el recio y el día que me agalla Moriré contento porque el museo le hago Nunca me avergüenzo Con el vino listo pa' comunicarlo Y me haber encendido Acta jublianjante Y yo ninecto para eo Contad bien al tiro lengths de beneficio es muy delicado Por eso ando siempre con cuidado Mi hermano se te muy cuenta Cuenta con mi mano Mi apoyo del perón es que yo soy de Durango y no olvidamos